Este 8 de marzo se conmemora la lucha contra la violencia a las mujeres y diversos colectivos, organizaciones y ciudadanas salen a rebelarse en todo el país. El presidente López Obrador llama a quienes salen a manifestarse de manera pacífica y recomienda hacerlo sin cubrirse el rostro. La embajada de Estados Unidos en Rusia advierte de un ataque terrorista en Moscú por extremistas. El piloto español Carlos Sainz de Ferrari causa baja en el Gran Premio de Arabia Saudí por sufrir una apendicitis. Se recupera en un hospital y confirman que la cirugía que recibió estuvo sin mayores complicaciones. Murió Akira Toriyama el pasado 1 de marzo. Es el creador del anime Dragon Ball y fue a través de las redes sociales que se confirmó la noticia de su fallecimiento debido a un hematoma subdural agudo. Tenía 68 años.